La verbena del oriente también cuenta con puntos bioseguros que promueven la vacunación y la prevención mediante las pruebas del COVID-19. Ganas de disfrutar de la feria y para manejar una mejor tranquilidad decidí ponerme la vacuna para prevenir yo y tanto mi familia, que uno viene para acá y uno va a pander a la familia. Es mi primera dosis, me vacuné porque ya es necesario, también para mí, porque ya lo necesitamos para todo. Una unidad móvil de pruebas COVID también ha sido muy concurrida al ingreso de la unidad deportiva Mariano Ramos. Me parece importante salir de dudas para poder celebrar estas festividades en familia, teniendo la seguridad de que por lo menos no vamos a tenerlo ni a contagiar a los demás. Asimismo, los animadores de los conciertos de la Feria de Cali están promoviendo los protocolos de bioseguridad y el disfrute de estas fiestas decembrinas, defendiendo la vida. En esta Feria de Cali 2021, alegría que inspira, inspira responsabilidad, compromiso por nuestras vidas también. Por eso, acuda a los centros de vacunación, díganle a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, que es la mejor forma de iniciar el 2022. Por supuesto, con todos los protocolos de bioseguridad, el uso adecuado del tapabocas, el lavado constante de manos. ¡Gracias! ¡Gracias!